Música Esta vez vengo a enseñaros este bote tan chulo donde pone mi nombre me lo envió Eva del canal Eva Sanz a ver si aquí, así se ve mejor y es una chulada y dentro guardo, a ver si puedo abrir mis lápices acuarelables así que este es otro de los regalitos que he recibido de mis compañeras y es muy 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 bonito también Música 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 Música